Marcela Galindo es la presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. Ellos lanzaron, como todos los domingos, la Cámara Opina. Y ahí hablaron, tienen días de estar hablando, de la insostenibilidad de las finanzas públicas. 4 mil millones de dólares en planilla, una cantidad importante de subsidios, y 15 mil personas entrando en la planilla estatal. ¿Cómo hacer, y sobre todo, el manejo de las finanzas, ir haciendo ese aterrizaje, ese soft landing, en un momento en el cual la inflación y el aumento de tipos de interés puede repercutir, tanto en el servicio de la deuda como en el valor del dinero constante y sonante? Marcela Galindo, buenos días. Buenos días, Fernando, y buenos días, Ingeniero Landón, y a todos los que nos ven y nos escuchan hoy en la mañana. En efecto, nosotros sacamos nuestro comunicado semanal, el Cámara Opina, este domingo, que recorrió el lunes, donde es lo que tú bien has comentado. Una planilla estatal que cierra en 4 mil millones de dólares en el 2021, más unas 15 mil personas nuevas que entran a la planilla entre enero y marzo del 2022, por un lado. Por el otro lado, como tú bien comentaste, el tema de los subsidios, donde en el 2019 se manejaban alrededor de 1.600 millones de dólares en subsidios, y cuando nos movemos a la fecha de hoy estamos viendo que ese número ronda alrededor de los 2.400, 2.500 millones de dólares. Entonces, nosotros hacemos un llamado al gobierno a que revisemos y tomemos acciones. Nosotros tenemos que hacer una revisión del presupuesto, realizar ajustes, realizar medidas. Necesitamos saber cuáles son las medidas de contención, cuáles son las medidas de austeridad, cuáles son las medidas de fiscalización que se están utilizando en la ejecución del presupuesto. El tema de los subsidios, el aumento, la línea que llevamos, lo vemos realmente como algo insostenible. Sabemos que en gran parte estos subsidios han estado alimentados por el programa de bonos o de ayuda solidaria que tuvo que implementar el gobierno durante la pandemia del COVID-19, y lo que le solicitamos al gobierno es, si bien tomaste una decisión en un momento determinado, de otorgar este subsidio para mantener la paz social en ese momento, los que le pedimos una revisión o que nos presenten un plan de entonces cómo vamos a ir transicionando estos subsidios, cómo vamos a ir dejando estos subsidios, y esos fondos perfectamente bien podemos usarlos para otro tipo de actividades que agreguen valor tanto a la sociedad como al individuo. Y por ejemplo, el tema de la educación. Comentábamos hace unos minutos fuera de cámara, que nos preocupa, por un lado, el ausentismo escolar. Sabemos que ese 20% de ausentismo escolar perfectamente bien se puede traducir a niños que luego abandonan sus estudios. Sí, es deserción. Es el primer paso a la deserción escolar. Es el primer indicador que te lleva a la deserción, pero tienes que entender también por qué se está dando este alto grado de ausentismo escolar. Y una de las cosas que leíamos hace un par de días era, por ejemplo, niños que llegan a tercer grado que no saben ni leer ni escribir. ¿Y por qué pasa esto? Porque son niños que estuvieron primer grado y segundo grado en educación virtual, que no estuvieron asistiendo presencialmente a clases, ahora llegan a tercer grado sin tener la capacidad ni de leer ni de escribir. Y este es el momento en el cual tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con esos niños? ¿Estos niños se nos van a convertir en una generación perdida? ¿O realmente como Estado vamos a abocarnos a apoyar a esos niños, a reforzar sus estudios y ayudarlos a salir adelante? Bueno, el ingeniero Blandón con nosotros, Marcela. Buenos días, Marcela. Buenos días, ingeniero. Un placer tenerte aquí para compartir tu talento con nuestra audiencia. Dos cosas. Una de las cosas que a mí me preocupa de este momento es la facilidad con que los panameños y panameñas estamos en un proceso de descalificarnos mutuamente. Por ejemplo, satanizar la empresa privada o satanizar los sindicatos, que constituyen para mí elementos negativos porque impiden el debate. Por ejemplo, yo te voy a hacer un par de preguntitas en el marco de esa preocupación que tengo. Entonces, comparto tu posición de que nosotros tenemos que estudiar los subsidios porque el subsidio al consumo constituye quizás el nivel más eficiente de gastar dinero. Subsidios en inversión, en educación, es inversión. Pero subsidio al consumo, en electricidad, en lo que sea, eso no resuelve nada. Ese es un punto. Pero también, de la misma forma que comparto eso, también comparto el criterio de que nosotros tenemos excesivas excepciones en el sector privado que no las necesitan y como consecuencia privan al Estado de ingresos para poder desarrollarnos. ¿Cuál es tu opinión sobre tener un balance, no solamente de los subsidios que reciben los pobres, sino de que nuestro sistema fiscal sea más equilibrado en términos de eliminar una cantidad de subsidios que reciben empresas altamente rentables? Miren, yo creo que estamos en una situación ahora mismo que nos obliga o que nos lleva a revisar todo. Por un lado, tenemos los impactos que se han generado como producto de la pandemia, pero por otro lado, como bien sabemos, tenemos los impactos que se están generando en este momento como resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania. Estas son situaciones externas, pero que indudablemente en el mundo globalizado en el que vivimos llegan a afectarnos o llegan a impactarnos en Panamá. Entonces, cuando hablamos de los subsidios, tanto de los subsidios que se otorgan a los pobres como de los subsidios que se otorgan a las empresas, perfectamente bien estamos en posición de poder revisarlos todos y de tomar decisiones. Es muy importante lo que usted mencionó, ingeniero, en el sentido de que unas cosas son subsidios que se pueden considerar gastos y otras cosas pueden considerar inversión. Entonces, en la situación económica en la que estamos, donde perfectamente bien podemos hacer el análisis o podemos tirar el hilo conductor de decir recuperación económica que necesitamos en este momento, esa recuperación depende del apoyo que se le pueda dar a las empresas, sobre todo a la micro, pequeña y mediana empresa que ha estado muy golpeada por la pandemia, pero que a la vez sabemos que son grandes generadores de empleos en Panamá. Entonces, ese apoyo a las empresas para que puedan generar las posiciones de trabajo, a su vez también va agarrado de la mano de temas de educación y de temas de poder acceder al crédito a estas empresas. A lo que voy es que, regresando al tema de los subsidios, creo que sería prudente en efecto revisar los subsidios y por qué no incluso estratificarlos, porque hay subsidios que se dan por igual para todos y creo que sería importante poder hacer ese análisis de qué se está otorgando aquí. Hacerlo de Colombia. Y quién realmente lo necesita. Hacerlo de Colombia, que cada uno va dependiendo del estrato a cobrar o a recibir ese subsidio. Por ejemplo, con el tanque de gas. Eso es, pues, tal vez insostenible, que todos recibamos ese subsidio a pesar de los ingresos. Tanque de gas, luz, son situaciones que tenemos que ver y que tenemos que estratificar para poder definir bien quién realmente debería ser acreedor de este tipo de subsidios. José. Marcela, hay un punto que es crucial en esta coyuntura, que hay que hablarla. Uno de ellos es que nuestra América y nuestro país está siendo dominada por el populismo, sea de izquierda o sea de derecha. Y eso nos lleva a nosotros a políticas erráticas, a políticas sin continuidad. Pero lo que yo noto en el fondo, de las cosas que usted está diciendo con mucha claridad, es que hay una falta de educación, tanto en el sector político para entender la economía como en el sector económico para entender la política. ¿Por qué la Cámara de Comercio, conjunto con los partidos políticos, no promueve una discusión de tipo seminario, permanente, para que los políticos aprendan de economía y ustedes aprendan de política, no de política partidaria, sino de política, que son las cosas que impiden este desarrollo de populismos, de que para ganar votos propongo bajarla al costo de la luz. Eso es fácil, pero yo no puedo querer reventar el sistema económico con luz más baja que lo que produce el costo de producción de eso. Igual que pasa con los alimentos, igual que pasa con la medicina. ¿Por qué nosotros no, ustedes impulsan, la idea está de tener un instituto que ponga empresarios, actores de la sociedad y políticos a debatir? Nos están arrastrando a que los no calificados son los que ocupen los puestos que deben estar en manos de los calificados. ¿Qué te parece? Me parece excelente lo que está comentando Ingeniero, y le comento varios puntos. Primero, una población educada es una población capaz de tomar las mejores decisiones. Entonces, primero, tenemos que apostar por educar y por formar a nuestra población, para que el día de mañana tengan el criterio suficiente de que en el momento cuando vayan a elegir a nuestros gobernantes, realmente nos aseguremos que estén eligiendo al gobernante, hombre o mujer, que sea el mejor para la posición y para el país. Segundo, la importancia de los planes de Estado, planes de Estado a mediano y largo plazo y el compromiso de la clase política panameña de poder cumplir con estos planes de Estado. Y pongamos el ejemplo de Chile. Chile sabemos que es un país que se trazó una línea a largo plazo, que fueron capaces de cumplirla, que eso llevó a Chile a ser un país que realmente estuvo un paso más adelante que el resto de Latinoamérica. Hoy día, Chile tiene un presidente de izquierda, pero ellos han respetado, ellos han seguido respetando la línea y esperemos que así continúe. Entonces, esos planes de Estado y el compromiso de los políticos, de la clase política de cumplirla, es importantísimo. Pero es que, Marcela, hay algo que tal vez nuestro sistema no tiene y es cómo contrarrestar no políticos a los agitadores sociales, que eso son una nueva categoría, que bueno, cuando llegaron en Rusia en el 17, pues ponieron el mundo pata para arriba, pero la propia democracia ha tenido esa resiliencia de ir creando esas barreras para que estos agitadores sociales choquen. El gran problema de América Latina es que no tiene instituciones de contrapeso. Ahora está a prueba en Chile, pero va a estar a prueba en Colombia. Mira lo que pasó con estos contrapesos en El Salvador, se vinieron abajo todos. ¿Cómo hacer nosotros para crear políticas de Estado y sobre todo contrapesos a la democracia contra los absurdos? Miren, en efecto, la democracia es tan perfecta o tan imperfecta como los actores de la sociedad que participamos de la misma. Y de ahí volvemos a la base de que quienes participemos de la democracia, uno, tenemos que estar educados, pero dos, tenemos que defender el sistema democrático a toda costa, porque si bien la democracia no es perfecta, es lo mejor que tenemos en este momento. Entonces, yo quería seguir la línea de pensamiento que llevaba en el punto anterior, y es que, por ejemplo, nosotros hemos tocado, lo hemos hecho en Cámara Opinas, la importancia de la transferencia de conocimientos, por ejemplo, a los gobiernos locales. No estamos hablando, como sugerió el ingeniero, no estamos hablando de repente de un centro o que la Cámara lance un centro para esta instancia, pero el que puedan existir estas instituciones dentro del gobierno que se aseguren que los funcionarios del gobierno estén capacitados para cumplir con su trabajo y hacer su labor, es importantísimo. Y por último, también les menciono que dentro de la Cámara estamos organizando en este momento un centro de pensamiento que lo que buscamos casualmente es poder, desde este centro de pensamiento, con las diferentes personas que formen parte del mismo, independientemente de si son miembros de la Cámara o no, simplemente personas inteligentes y pensantes que puedan ayudar a construir políticas de Estado. Para entonces nosotros poder hacer entrega de esos insumos a los diferentes mandatarios, a la clase política y poderles decir, señores, se ha hecho un análisis profundo de la situación de país y entendemos que la línea que necesitamos seguir es esta. De ahí entonces que necesitamos generar ese compromiso para que realmente se respete esa línea que se esté trazando en algún momento determinado, porque de lo contrario vamos a terminar como ustedes bien han dicho. Cinco años, cinco años, cinco años. Obviamente cada gobierno viene con su libreto y cada gobierno piensa, bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es esto, pero siempre se hace con una mentalidad muy de cinco años y necesitamos romper ese esquema y necesitamos pensar más allá de eso si nosotros realmente queremos avanzar como país y queremos avanzar como sociedad. Marcela, me agrada escuchar la claridad de tu planteamiento. Estoy gratamente sorprendido por escucharte. Es la primera vez que escucho tu pensamiento en esa claridad o en esa cantidad de tiempo que hemos estado conversando. Pero fíjate, cuando tú hablas de la Cámara, opinas que es un pedacito que aparece en los periódicos y que normalmente yo intento leerla cada vez que puedo y cada vez que sale. ¿Cuántas veces ustedes han ido a la Universidad Tecnológica de Panamá a hablarles ustedes del futuro del país? ¿Cuál es el problema que yo miro? Nosotros estamos anclados en el pasado, pero el mundo moderno tiene que estar pensando en el futuro sin olvidar la historia, pero es otra cosa. Nosotros tenemos que pensar en el futuro y tú, joven, que adoptas una dirección, si no haces cosas diferentes vamos a tener lo mismo. Nuestros jóvenes no están escuchando mensajes de esto. Nuestros jóvenes están siguiendo redes sociales que hablan de tonterías, perdónenme la expresión. Nosotros necesitamos que ustedes, nuestros dirigentes sindicales, vayan a las universidades, vayan a la escuela secundaria. Hay muchos niños nuestros en quinto y sexto año, digo niños porque son jóvenes, que necesitan orientación de gente que le hable del futuro, no que le hable del pasado, que la gente, los muchachos nuestros, piensan más en el futuro. Cada vez que yo hablo con un niño de 10 años, él tiene ideas del futuro, no tiene ideas del pasado. Entonces, ¿por qué ustedes no dinamizan esa cámara y en vez de estar sentados todos los días viendo cosas muy estructuradas, piensen diferente? Si ustedes piensan diferente, ayudarán a que otros hagan cosas diferentes. Qué buena idea, profesor. Le comento, nosotros el año pasado fundamos en la Cámara de Comercio el Centro de Formación Profesional y Desarrollo Empresarial, donde dentro del pilar de formación profesional, casualmente lo que estamos buscando es ese acercamiento entre la empresa privada y la academia, por un lado, pero también entre la empresa privada y los estudiantes. Entonces, lo que hemos estado, hemos estado realmente enfocados hasta este momento en poder tener esa claridad hacia la academia y hacia los estudiantes de cuáles son las necesidades laborales, más que nada, de la empresa privada. Pero perfectamente bien se puede aprovechar la coyuntura para hacer este acercamiento y para tener otro tipo de conversación. Nosotros hemos firmado acuerdos de cooperación casualmente con la Universidad Tecnológica, con el ITSE, con el INAE, con otras instituciones académicas y por ahí hay una buena vía para poder hacer ese acercamiento y para poder que los muchachos realmente entiendan qué es la empresa privada, entiendan qué es un empresario, entiendan cuáles son los riesgos que nosotros asumimos como empresarios al momento de salir y de emprender. Y ahora que digo emprender, esa parte también es importantísima. Desde el momento en que ellos están en las instituciones académicas, sea universidad, sea ITSE o lo que sea, el poder decirles, oye, tú también puedes emprender, atrévete, hazlo de esta manera. Y nosotros, a través de alguna comisión que formemos dentro de la Cámara de Comercio, poder ayudarlos en ese sentido también y poder guiarlos y poder decirles, mira, este es el camino del emprendimiento, atrévete a hacerlo, conviértete en un empresario, no piense solamente en ser un colaborador de una empresa. Bueno, lo importante, Marcela, es cómo nosotros estamos viendo al país. Yo creo que no hay mejor forma de conocer al otro, bueno, esa empatía que ustedes están diciendo, quien asume un riesgo, quien muchas veces es el último que cobra, cuando cobra, todo eso lo está haciendo el empresario tan satanizado últimamente. El gran problema de este país es que este país yo lo veo como un archipiélago, un archipiélago donde cada uno está defendiendo su nicho, su negocio, y no le importa lo que pase con el otro. O sea, cómo amalgamar todo este archipiélago y que todos caminemos en la misma dirección. Ustedes, por ejemplo, hace unas semanas, bueno, tuve a Domingo Barrios la semana pasada, presentando ese índice de confianza del consumidor que es desastroso. Es decir, yo creo que nunca los panameños habíamos sido tan pesimistas del futuro como lo somos hoy día. Mira, el índice de confianza del consumidor es curioso porque en efecto, digamos que si bien existe un pesimismo en este momento en cuanto a la posibilidad de poder conseguir empleos y a la posibilidad de ahorrar, a mí lo que siempre me llama la atención y lo que me parece interesante es que a los 12 meses, o sea, pensando dentro de un año, el panameño todavía sigue guardando ese optimismo. Yo creo importante mencionar que nosotros dentro de la Cámara de Comercio, especialmente en los últimos años, hemos venido haciendo un cambio en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de operar casualmente porque hemos entendido que la empresa privada panameña no puede concentrarse o ocuparse solamente por lo que pasa dentro de la empresa privada. Nosotros como empresarios tenemos esa responsabilidad de salir y de involucrarnos, de involucrarnos en temas de gobierno, de involucrarnos en temas de sociedad, tenemos, porque al final del día todos estamos amarrados, tenemos que salir y involucrarnos de nuevo en temas de educación, sé que a veces suena como un disco rayado con el tema de la educación, pero es que realmente es así de importante. Entonces, nosotros como empresarios tenemos que salir y tenemos esos temas, tenemos que mostrar empatía en ese sentido y preocuparnos por lo que está pasando con nuestros niños en la educación, lo que está pasando en salud, lo que está pasando en el ambiente. Tenemos que hacerlo, tenemos que tener ese cambio de mentalidad en la empresa privada y yo creo que desde la Cámara de Comercio, como les digo, desde hace un par de años hemos empezado a tener ese cambio de mentalidad y a tratar de empezar a proyectarlo hacia toda nuestra membresía y hacia toda la empresa privada panameña. José. Yo creo que es importante, fíjate, Marcelo, cuando yo no conozco de economía, yo voy y le pido una cita del ministro de Economía, Héctor Alexander, y converso en profundidad, la última vez que hablé con él, dos horas, para entender la economía y él escucha mi punto de vista para yo transmitirle mis preocupaciones políticas. Por ejemplo, fíjate una cosa que vamos a ocurrir que Fernando ha venido insistiendo en la mañana de hoy, nosotros vamos a tener un incremento de las tasas de interés, en la preocupación del ciudadano común está la inflación, que nos está golpeando duramente, este viernes se debería anunciar un aumento, no es que se debería porque queremos que pase, pero no hay forma de que le evitemos un incremento en el costo de los combustibles, entonces la inflación, el desempleo y la creación de nuevas opciones para empleo, debe ser objeto de este debate, ¿no te parece? 100%. Al final del día, a ver, recordemos que ese incremento en las tasas de interés que vamos a tener en Panamá se da como resultado de un interés que se tiene en las tasas de interés en los Estados Unidos. Cuando los americanos que tienen su banca central, que tienen su moneda, deciden hacer estos incrementos en tasas de interés, lo hacen para atender necesidades de su economía puntual, ¿no? O sea, porque es lo que les conviene a ellos en ese momento, ellos entienden, según la situación que está pasando, que en ese momento hay mucho efectivo en la calle, lo cual genera inflación, por ende, entonces ellos llevan a ese incremento en la tasa de interés para ahorrar un poquito el gasto, para contener un poquito todo ese gasto y esa circulación de dinero y de esa manera entonces poder controlar la inflación en su país. La situación de Panamá es un poco diferente, o sea, nosotros en Panamá sí necesitamos ese circulante para poder reactivar nuestra economía, que se generen los préstamos para la empresa, para que las empresas puedan retomar sus actividades, sin embargo, como nosotros dependemos del sistema americano por la moneda que manejamos, entonces eventualmente llegan a impactarnos esos aumentos en tasa de interés que se dan como consecuencia de lo que sucede en los Estados Unidos. Yo creo que lo importante es entender que el sistema bancario panameño cuenta con bastante liquidez, o sea, cuenta con buena liquidez y lo que necesitamos realmente es ver cómo podemos seguir incentivando ese flujo de liquidez que se generen los préstamos para las empresas para que éstas puedan entonces retomar o ampliar sus actividades. Entonces, sabemos por ejemplo que al inicio de la pandemia el gobierno panameño salió a pedir plata prestada para poder apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. Se les otorgaron 300 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. De esos 300 millones de dólares a la fecha a través de la Banca Nacional se han ejecutado alrededor de 152 millones de dólares. Todavía falta plata por salir porque llegue a las empresas por colocarla, exacto. Lo que hemos, el mensaje que hemos recibido de las diferentes empresas es que a veces les es difícil cumplir con los requisitos que piden los bancos y tiene todo el sentido del mundo porque, por ejemplo, una empresa que se reactivó en el 2021 después de estar cerrado todo el 2020 cuando iban y le pedían un estado financiero la empresa decía ¿qué estado financiero si no he estado operando por un año? Entonces, como les digo, digamos que el sentir de las empresas o de esas micro, pequeñas y medianas empresas hasta cierto punto de repente ha sido la dificultad por cumplir con los requisitos. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es creemos un plan de avales o de garantías conjuntas donde participen las empresas multilaterales, donde participe el gobierno nacional y que ellos sean parte de quienes ofrezcan las garantías para que la banca nacional sienta la confianza de poder hacerle entonces los préstamos a estas pequeñas empresas que lo necesitan. Y ojo, no se trata de reducir los estándares a un nivel en que los bancos vayan a regalar la plata ni mucho menos. Se trata de que exista esa garantía para la entidad bancaria de que en caso de que la empresa no pueda cumplir con sus responsabilidades que alguien va a estar ahí para hacerse cargo de esa responsabilidad. Pero hasta cierto punto le estás dando la oportunidad a la empresa de poder cumplir con algunos requisitos para que le entreguen esos fondos para que entonces esa empresa como les digo pueda o retomar actividades o pueda ampliar sus actividades de manera que se puedan convertir en esos generadores de empleo que necesitamos en nuestra economía en este momento. Claro, así es. Marcela Galindo, presidenta de la Cámara de Comercio, como siempre un placer tenerte aquí. Buenos días a ti y gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Gracias.